Vamos a preparar ahora un tratamiento antipiojos, totalmente natural y sin ningún químico. La mejor esencia para el tratamiento de los piojos sería el árbol del té. Entonces vamos a hacer primero un concentrado en el que usaremos 10 ml de árbol del té en 100 ml de preparado. Es decir, habrá 10 ml y necesitamos un disolvente, que en este caso vamos a utilizar el jabón. Entonces aquí ya hemos contado los 10 ml, necesitaréis un contador, por ejemplo como este, y es tan sencillo como mezclarlo. Aplicaríamos aquí, aplicamos aquí la esencia del árbol del té y acabamos de rellenar con jabón. Coged un jabón neutro, pensad en la piel de los niños, y simplemente acabamos de rellenar. Y ya lo tenemos listo. Ahora simplemente agitamos bien y aplicaríamos esto sobre el cuero cabelludo de los niños. Una vez bien aplicado, una dosis generosa, cerramos la cabeza con papel de film y dejamos reposar de 20 minutos a 30 minutos. Una vez pasado el tiempo, lo quitamos y lavamos el pelo. Si tenéis una liendrera, pues pasáis la liendrera y habremos eliminado absolutamente los piojos. A los 8 días habría que repetir, por seguridad, y lo tendréis listo. Después si queréis, hacer un tratamiento preventivo. Simplemente podríais añadir algunas gotitas al jabón que uséis frecuentemente con ellos. Y simplemente utilizar cada 3-4 días el champú con las gotas de esencia de árbol del té será un preventivo absolutamente formidable para evitar el contagio de vuestros niños de piojos, de liendres.